Para las autoridades es preocupante la situación que se vive en el Valle del Cauca a causa de la violencia que se está presentando contra la mujer en esta zona del país. Este es el primer caso de 2018 donde una mujer fue asesinada con arma blanca por su ex esposo. Mariluz Terán, de 40 años de edad, vivía en el corregimiento de San José del municipio de La Victoria y se dedicaba a cuidar adultos mayores. Esta mujer ya había recibido amenazas por parte de su ex esposo. A comienzos de diciembre lo denunció por maltrato y acoso, incluso manifestó que el hombre la amenazaba de muerte constantemente. La denuncia fue recibida en la estación de policía de ese municipio y desde entonces uniformados la acompañaban para desplazarse a su sitio de trabajo o para realizar cualquier otra diligencia. Pero el pasado 31 de diciembre la policía no pudo acompañarla y por este descuido su ex esposo la atacó. Ella se encontraba muy cerca al parque central de La Victoria en un asadero de pollos y ahí es cuando este sujeto, que quizás la estaba buscando, la hiere letalmente con arma blanca. Mariluz fue trasladada a la clínica María Ángel de Tuluá por la gravedad de sus heridas y hace algunas horas falleció a pesar de todos los esfuerzos del cuerpo médico por mantenerla con vida. El asesino fue identificado como Carlos Arturo Vargas y fue capturado minutos después de atacar a su ex compañera sentimental. El hombre fue procesado por tentativa de homicidio inicialmente porque Mariluz estaba viva en el momento de su captura. Un juez decidió enviarlo a la cárcel, pero ahora que la mujer falleció se busca que este hombre sea condenado por feminicidio.